Bienvenidos a la oficina de PGH, para nosotros es grato tener nuevamente tu atención. La historia narrada a continuación no pretende hacer apología al delito, solo tiene fines históricos e informativos. Recuerda que el relato está basado en anécdotas e investigaciones, por ello puede que algunas cosas no hayan sucedido como se cuentan en el video, eres libre de sacar tu propia versión. El futuro de un púber de doce años de nombre Alexander Londoño se inclinaba a un valle de sombra sin sentimiento a la muerte. La cercana vivencia al barrio Boston con su parentela definiría la desbordada calamidad sobre su hermana, una estudiante aplicada a una escuela del barrio Caicedo. Por azares del destino, un día cualquiera la fémina se va a visitar a una compañera de salón por la estrechura. No lo sabía, pero en aquel recóndito sector del barrio Caicedo se relacionaban bandidos con fama de ultrajarnin. La ocasión tentadora no sería la excepción para estos. Aplicaron sus instintos perversos sobre la fémina y le mancillaron la honra entre cinco rufianes. La noticia nefasta se regó por los barrios aledaños como el humo de un tabaco. Un furioso mono Alex se puso tan loco que ni él mismo se reconoció. Era disímil contemplar tragedias comunes en su hábitat que vivirlas en carne propia. El zarco Alex entonces se arrimó a Corea, una parte del barrio Boston, para contar su odisea a los rufianes concurridos del lugar. Pocillo, un trabajador del pájaro, Ronald y un conjunto de quince bandidos le prestaron atención a su doliente verbo y se solidarizaron con él. Le propusieron tomar vendetta y patrocinarlo con los fierros necesarios. Alex aceptó la oferta. De esa manera se asomó al sitio de la tragedia en un renón nueve acompañado de Astrúbal y Ronald. Este último le brindó una mini-UCI. Los tres se adentraron a la estrechura y acribillaron a los cinco profanadores de la inocencia de una adolescente. Desde ese momento satisfactorio para el AMPA, el mono Alex se convertiría en el fiel compañero de andanzas de Ronald. Ambos difuminaban sus fechorías populares en casi todos los barrios aledaños donde solían mantenerse bandidos como Astrúbal, Mejoral, Caredisco y otros. Con estos desechos de individuos, Alex se esmeró en demostrar su relativa maldad ante la oficina de campo amor. Regaba con ellos como un hombre despiadado que no atendía a la más mínima compasión de sus adversarios. Cogió mucha fama ahí y se le granjeó como San Pedrito porque en su inmolada desfachatez de asesinatos le decía a los desdichados que los mandaría con San Pedro. En ese itinerario sangriento su compinche Ronald sería capturado por las autoridades y llevado a una cárcel de Bogotá. Se llegó a creer que San Pedrito no podría sostenerse sin patrocinio alguno, pero figuraban estar errados, pues el rufián ya mostraba vuelo propio. Era uno de los jefes de la terraza y tenía aún sin números de contactos de la mafia, uno de varios, Gustavo Upegui López, un mágico invisible de la empresa de Medellín en ese momento. Aquel hombre de bigote poblado lo colocó como su escolta personal y le asignó varias vueltas complejas de realizar basadas en su experiencia criminal. Cuando se produjo la pugna contra los Pepes, San Pedrito en posición de bandido ambicioso buscó escalar más poder y jugó a doble bando. Por un lado siguió perteneciendo a la oficina de Campo Amor y por el contrario, le respondía a Gustavo Upegui, uno de los jefes de los Pepes. Pronto cabiló su grave error de ambición y tuvo que agazaparse con sigilo durante un tiempo por la setenta, en la casa de la novia, una hermana del niño Milton, otro rufián de la oficina de Campo Amor. De dicha forma pasó de incógnito por mucho tiempo. Tras la muerte anunciada del doctor, se precipitó la contienda por el poder de la oficina de Envigado. Cuando Bor, al tiempo, o mejor dicho, al finalizar las fases educativas en la universidad carcelaria, su colega Roanod obtendría la libertad ansiada y se incorporaría al grupo de la terraza que cada vez sumaba más adeptos a su predominio. En ese trance es cuando el combo se asoma a una espada de doble filo. Se introducen a una casa en Envigado y roban un millón de dólares de una caleta cuyo dueño era ni más ni menos que Carlos Castaño, el jefe de la AUC. Como ratones fieles a su queso, la tertulia se aferró al dinero ajeno del paramilitar. Se negaban a devolverlo. Se inició entonces una confrontación abismal por todo Medellín. Para sosegar la guerra echa la mafia cita a una reunión a los involucrados. Al sitio predestinado van San Pedrito y otros seis cabecillas de la terraza. Don Berna y otros sin embargo los traicionan y les hacen una emboscada. Ahí muere el famoso bandido San Pedrito, Mono Alex o también conocido como Sarco Alex. Gracias por llegar al final del relato. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Hasta la próxima.